...norte del país con nuestro compañero Samuel Cuello, que nos tiene importantes noticias a esta hora. Samuel, buenos días. Ubicado precisamente en el local, Samuel, donde estarían funcionando estos hospitales móviles. Un gusto saludarle una vez más. Buenos días. Buenos días nuevamente, Efer Guevara. Así como estaba adelantando usted actualmente, estamos ubicados donde, bueno, en el predio donde estarán ubicados los hospitales móviles que pronto, o tenemos nosotros la idea, a partir del miércoles estarían saliendo según algunas informaciones que se nos han dado. Ya podemos observar un avance en el tema de los postes que han sido puestos para el alumbrado. Esta era una de las metas que tenían los ingenieros que han realizado este predio y que está valorado en unos 10 millones de lempiras. Podemos observar que ya elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal han venido a hacer una inspección sorpresa a estos predios para darle fe y legalidad que están ya en completas condiciones para recibir estos hospitales móviles cuando ya los traigan desde Puerto Cortés. Nos vamos a movilizar con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar porque tenemos al relacionador público, al Ministerio Público, el licenciado Elvin Cumpán, que nos dará un poco más de detalles y más información sobre ya esta inspección que estará realizando la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, esta inspección que va a efectuar los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con un equipo de analistas, conocedores de la materia, es para verificar o establecer en qué condiciones se encuentra el lugar o el sitio en donde van a ser instalados estos hospitales móviles. Si los mismos efectivamente tienen las medidas, tienen los servicios básicos y tienen todo aquello que establece ya la norma hospitalaria. En el sentido del informe que va a hacer el biomédico, efectivamente se podría decir que en las próximas horas se estaría instalando por parte del gobierno el hospital móvil aquí en San Pedro Sula. Creemos que entre jueves o viernes, ya una vez que se culmine la primera fase desde la inspección de estos hospitales móviles, se podría ya decir que son horas para que se proceda a instalar y por esta inspección esa para verificar todas las condiciones en que se encuentra el plantel para la instalación de este hospital móvil. Usted que ha estado muy de cerca en estas investigaciones, también cómo va el tema del aduanaje, ya están ellos realizando el tema también de la descarga, también, porque es importante tenerlo en cuenta, informar a la población. Se están haciendo inspecciones desde el día sábado que se inició a las 3 de la tarde, el sábado se inspeccionaron 3 contenedores y ayer se inspeccionaron 8 contenedores. Hasta el momento, lo que se ha encontrado, efectivamente, hay insumos, suministros de estos hospitales. No hay duda que efectivamente de los 11 contenedores que se han supervisado e inspeccionado, efectivamente hay parte de los hospitales. Y lo que aquí, lo que hay un poco de inconsistencia es en la facturación. El valor que se envía de parte de la casa que construyó estos hospitales móviles, con la facturación y la documentación que presentó Inves. Hay diferencias abismales en cuanto a los precios de estos insumos o estos suministros hospitalarios. En ese sentido, está enfocada la investigación. Y creemos que una vez que se concluye la primera fase de la inspección de estos contenedores, podríamos estar hablando que ya sea el fin de semana o la próxima semana estaría instalando los hospitales móviles en esta zona. Muchas gracias al licenciado Guzmán con esta importante información. Ellos siguen realizando las actividades de inspeccionar las condiciones en las que están viniendo también estos hospitales móviles. En este preciso instante ya elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal están dispuestos a realizar esta inspección. Ya fueron dejados ellos ingresar a este predio y pues estarán enviando un informe detallado porque hay bastantes irregularidades con esta temática de los hospitales móviles. Con este contacto y con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, yo regreso a los estudios principales. Buenos días. Buenos días, Samuel. Una vez más, muchísimas gracias desde la zona norte del país. Y tal como se lo hemos adelantado, se ha reportado un fuerte enfrentamiento a lo interno de la cárcel de Támara. Nuestro compañero Isaac Sandoval está en vivo en el lugar para ampliarnos esta información. Isaac, hasta el momento, ¿cuál es el reporte que tienen las autoridades precisamente en torno a esta situación que se está dando al interno de la Penitenciaría Nacional de Támara? Vamos con usted una vez más. Buenos días.